Un mensaje anual a nuestro país el pasado día sábado, el presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo un llamado claro, enfático, taxativo e inocultable para que se avance contra las mafias de la gasolina, que muchas veces hacen de las suyas con los usuarios. Vamos a leer el Instagram, precisamente que está publicado en las redes sociales, y es precisamente la intervención de la estación de servicio Blandín por cobro irregular en la venta de gasolina. El ministro Tarek El Aizami, designado por el presidente Maduro, anunció la intervención de la estación Blandín de la Castellana, en Chacao, luego de una denuncia de que presuntamente no aceptaban bolívares, sino solamente pago en dólares. En este sentido, vamos a ver el video que está muy interesante de lo que pasó en esta estación de servicio. Buenas noches, soy el coronel Marino Lugo, director gerente de Mercado Nacional de PDVSA. En estos momentos, siendo las 8 y 59 minutos del martes 18 de enero del 2022, me encuentro en la estación de servicio Blandín, con el propósito de realizar una intervención a esta expresión. Esto debido a la cantidad de denuncias que hemos recibido por el cobro irregular del combustible en esta estación. En estos momentos, vamos a realizar el procedimiento para la intervención de la estación de servicio. Buenos días, señores. Estoy aquí en la bomba Blandín de Chacao. Los señores que están aquí no me quieren aceptar bolívares. Dicen que solamente dólares porque PDVSA no acepta bolívares. ¿Ok? Bueno. Hasta el señor que está ahí ya se está escondiendo. No acepta bolívares. La bomba Blandín de la castellana no acepta bolívares. Dicen que solamente dólares porque PDVSA solamente acepta dólares. Bien, y luego de esta denuncia fue que actuaron las autoridades. Es importante que cuando usted perciba alguna clase de irregularidad clara, notoria e inequívoca, haga como este señor para que ayude a las autoridades a que actúen como lo hicieron en el caso de la estación Blandín de la castellana. Gracias.